Sí, obviamente, siempre para un delantero es bueno convertir. Nada, hay que seguir trabajando, como decía a tu colega, hay que seguir trabajando con la misma manera, con la misma humildad de siempre. Y tenemos para grandes cosas, hay buen grupo, hay compañerismo, y eso es lo más importante. ¿Qué se conversó acá Marinos? ¿Qué le dijo Pizarro? No, nada, que hay que pensar en el otro partido, que hay que seguir trabajando. No hay otra, esto es largo, la B tiene que ser regular para lograr el objetivo. Y nada, seguir trabajando y pensar en el otro partido. Correcto, gracias. Gracias, gracias. Gracias allí por ser mis amigos. El objetivo grupal es poder clasificar a la Serie A, primero los play-offs, y en los individuales poder culminar como goleador en esta Serie B, tal como lo hicieron años anteriores. Sí, obviamente, siempre como decía, es importante para un delantero siempre hacer goles. El objetivo, obviamente, siempre salir goleado del campeonato, o del equipo, eso es lo más importante. Bueno, pero esto es compañerismo, no es grupal, y bueno, la verdad que hoy hicimos un planteamiento muy bueno, también hay que facilitarle al profe, y nada. Hay que seguir trabajando, trabajando con mucha humildad como siempre, y pensar en el otro partido.